Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Hoy les presento, los elefantes mueren misteriosamente. Comencemos. Un aro de misterio rodea la muerte de cientos de elefantes registrado en Botsuana perteneciente a África en estos últimos meses. Hasta ahora se desconoce que puede estar matando a estos grandes animales ya que se ha descartado la caza furtiva debido a que los elefantes aún tienen sus colmillos de marfil. Botsuana es el lugar donde se encuentra la tercera parte de la población de elefantes que existen en el continente africano. Los restos de elefantes encontrados en vida suman un total de 350, pero lo que más intriga es que solo están muriendo elefantes y no otros animales. También se han observado muchos ejemplares caminando en círculos, lo que apunta a que las muertes estarían relacionadas con problemas neurológicos. Los investigadores también sospechan de que se trata de algún tipo de envenenamiento o una enfermedad que solo les afecta a ellos. Además, algunos cadáveres fueron encontrados agrupados alrededor de pozos de agua. Hasta ahora solo queda esperar el resultado de las muestras que fueron enviadas para su respectivo análisis y se espera que estén listos en las próximas dos semanas y a través de ellas conocer lo que está causando la decadencia de esta especie. Los investigadores y el gobierno de este país están tratando de buscar respuestas, ya que si esta situación continúa, los elefantes estarían al borde de la extinción. Eso es todo amigos, si te gusto el video, comparte con tus amigos, te invito a que te hagas parte de esta comunidad de Leyenda Misterio TV, donde compartimos conspiraciones, mitos, misterios, leyendas y muchos otros temas que de seguro te interesan. Muchas gracias.